Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enrique VIII de Inglaterra, un hombre que pasó a la historia por su escandalosa vida sentimental. Su vida estuvo marcada por la incansable búsqueda de un hijo varón y por su ruptura con el catolicismo, llegando a ser el jefe supremo de la iglesia anglicana. Esta biografía está realizada por petición de Rebeto Oribio, Diana Carolina Posada y por Marc Valencia. Enrique nació el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Placentia, a las afueras de Londres. Fue hijo del rey inglés Enrique VII y de la esposa de este, Isabel de York. El matrimonio tuvo ocho hijos, siendo Enrique el tercero de sus vástagos. Cuando Enrique aún no había cumplido los dos años, fue nombrado condestable del castillo de Dover y el protector de los cinco puertos. Un año después, en 1494, recibió los títulos de duque de York, conde mariscal de Inglaterra y lord teniente de Irlanda. Enrique recibió una exquisita educación, llegando a tener los mejores tutores de toda Inglaterra. El príncipe aprendió a hablar fluidamente distintos idiomas, entre ellos el español. Enrique empezó a recibir formación para en un futuro ocupar el puesto de arzobispo de Canterbury. En aquellos tiempos, era habitual que los segundos hijos de los matrimonios llevaran a cabo una carrera eclesiástica. En el año 1501, el hermano mayor de Enrique, Arturo, se casó con la hija pequeña de los reyes católicos, Catalina de Aragón. Pero pocos meses después, su hermano fallecería debido a su débil salud. Entonces, Enrique se convirtió en el heredero de la corona inglesa, siendo nombrado como príncipe de Gales. El rey Enrique VII no quería devolver a Catalina de Aragón de vuelta a España, así que no dudó en prometer al joven Enrique con la vida de su hermano. Isabel la Católica presionó para que el papa les otorgara a los jóvenes una dispensa papal, ya que Catalina aseguraba que no había llegado a consumar su matrimonio con Arturo. El 21 de abril de 1509 falleció el rey Enrique VII y el 11 de junio de aquel mismo año, el príncipe Enrique se casó con Catalina de Aragón. Él tenía 17 años en el momento de la unión y ella 23. Algunas personas se opusieron a este enlace e incluso intentaron convencer a Enrique de que no desposase a la viuda de su hermano, pero él hizo oídos sordos. Y el 24 de junio la pareja fue coronada en la abadía de Westminster. Según dicen, por aquellos años, Enrique era un joven atlético, atractivo, alto, pelirrojo, de piel blanquecina, alegre, amante de la fiesta, amaba la poesía, la música, le gustaba jugar a la pelota, los juegos de cartas, los torneos y las justas, la caza y los deportes de la época. La reina Catalina se enamoró locamente de él nada más casarse, ya que Enrique la trataba con mucho cariño y dulzura, y según cuentan, el rey también amó a su esposa. Al haberse casado con la hija de los países católicos, España e Inglaterra se habían convertido en aliadas. Enrique había firmado el tratado de Westminster, donde se recogía que ambos reinos tenían que ayudarse mutuamente en los momentos difíciles. El rey se centró entonces en Francia, ya que este país siempre se encontraba en conflicto con los reinos españoles. En el año 1513, Enrique se unió a la Santa Liga para luchar contra Francia, pero un año más tarde, en 1514, Enrique y el rey francés Luis XII firmaron un acuerdo de paz. En dicho escrito se recogía que Enrique le ofrecía el rey francés a su hermana María como futura esposa. Según se firmó la paz entre Inglaterra y Francia, desde España se pedía el divorcio de Catalina y Enrique, ya que Fernando el Católico se mostró muy descontento con su yerno y sintió que le había traicionado. En el año 1515, Francisco I se convirtió en el rey de Francia y pronto llegaron sus desavenencias con Inglaterra, así que Enrique optó por un nuevo acercamiento con España, pero a principios del año 1516 falleció el rey de Aragón, Fernando el Católico, y en España empezó a gobernar a su hermano. Carlos I. En aquel mismo año nació María, la primera y única hija de Enrique y Catalina. La reina había estado embarazada en algunas ocasiones más, pero esos niños nacían muertos o marían al poco nacer. Además, la reina también sufrió algún que otro aborto. Enrique estaba encantado con su hija, él se mostraba muy orgulloso de su pequeña y le gustaba alardear de lo obediente e inteligente que era aquella niña. En el año 1519, falleció el emperador Massimiliano I de Habsburgo y el cardenal Thomas Wolsey presentó la candidatura de Enrique VIII, pero los príncipes electores finalmente eligieron al rey español. El nombramiento de Carlos como emperador empeoró más la delicada situación en la que se encontraba España y Francia, volviéndose entonces a enfrentar. Enrique prefirió ser neutral y mantenerse como mediador entre ambos reyes, pero cada monarca intentaba traer a Enrique a su terreno. Por aquellos años, Enrique VIII ya empezó a alejarse de Catalina. El rey ya no visitaba tanto la alcoba de su esposa y ya no pasaba tiempo con ella, persiguiendo distintas damas de compañía. Con una de estas, tuvo un hijo ilegítimo llamado Enrique Fitzroy. Catalina lloró al recibir esa noticia, ella le amaba con toda su alma y consiguió perdonar a su marido, pero Enrique ya no miraba con los mismos ojos a su esposa. Por aquel entonces, ya se empezaba a arrepentir de haberse casado con ella. En el año 1524, Enrique tomó como amante a María Bolena, teniendo con ella dos hijos ilegítimos, Catalina y Enrique Carey, pero algunos historiadores dudan si este último era realmente hijo del monarca. En el año 1526, el rey se dio por vencido con su esposa. Sabía que con ella no podría tener su ansiado hijo varón y entonces se fijó en otra de las damas de compañía de su mujer, Ana Bolena. Enrique declaró públicamente que quería divorciarse de su esposa mientras cortejaba a Ana Bolena. Él creía realmente que Dios le estaba castigando por yacer con la mujer de su hermano. Thomas Wolsey empezó entonces a investigar sobre el pasado de la reina Catalina, pero no pudo sacar nada vergonzoso. Ella era una mujer sencilla y bebota, una esposa leal a su marido. Ella siempre juró ante Dios que jamás había yacido con ningún otro hombre que no hubiese sido su marido el rey. Enrique mandó un emisario para informar al papa Clemente VII en la situación y para convencerlo de que Catalina y su familia le habían engañado para casarse. Cuando el emisario llegó a Roma, se encontró que el papa había sido hecho prisionero por el emperador Carlos. Además, este era sobrino de la reina Catalina. Enrique mandó a más emisarios para que hablasen con el papa, pero Clemente VII se negó a declarar nulo el matrimonio de los reyes ingleses, ya que necesitaban más pruebas. Enrique se cansó de esperar y se mostró muy enfadado, quitando todo el poder y riquezas a Thomas Wolsey y a otros miembros de la iglesia. Después nombró como lord canciller de Inglaterra a Thomas Moreau, pero este empezó a caer en desgracia, dimitiendo de su cargo en el año 1532. Esto provocó que Thomas Cromwell asumiera distintos puestos dentro de la corte y que Thomas Cranberry fuera nombrado como arzobispo de Canterbury. Un día, Enrique y Ana se casaron secretamente, mientras los hombres de confianza del rey buscaban la manera de deshacerse de Catalina. Posteriormente, el 25 de enero de 1533, la pareja celebró un nuevo enlace, pero esta vez de forma oficial. Enrique tenía 41 años en el momento de la unión y su nueva esposa tendría aproximadamente unos 25. Ana Bolena se encontraba ya embarazada durante la celebración de esta segunda boda. En mayo de 1533, se declaró nulo el matrimonio entre Enrique y Catalina y su hija María fue declarada ilegítima. En septiembre de aquel mismo año, Ana Bolena dio a luz a la princesa Isabel. Este alumbramiento no fue motivo alegría para Enrique, que deseaba con toda su alma que aquella niña hubiese sido un varón. En el año 1534, el matrimonio tuvo un hijo, pero no se sabe si este niño murió a las pocas horas de nacer o que simplemente nació muerto. La pérdida de este niño provocó que Enrique empezara a distanciarse de su segunda esposa. El 29 de enero de 1536, falleció Catalina Aragón, y dicen que cuando al rey le notificaron el fallecimiento de su exesposa, este lloró como un niño. En cambio, Ana Bolena se mostró resplandeciente, pero la alegría le duró bien poco. Aquel mismo día del fallecimiento de la antigua reina, Ana sufrió el aborto de un niño. Esto fue fatal para ella, ya que Enrique no le perdonó la pérdida de otro hijo. Por aquel entonces, el rey ya se había convertido en el jefe supremo de la iglesia anglicana. Por aquellos años, Enrique empezó a tener un reinado basado en la persecución, tortura y penas de muerte hacia cualquier persona que no pensara como él. Todo adulto que no reconociera la figura de Enrique como rey o como jefe supremo de la iglesia anglicana sería encarcelado de por vida. El rey también empezó a confiscar las riquezas de la iglesia, llegando a ejecutar y a torturar a muchos monjes. Enrique se mostró muy frío con su esposa Ana, prácticamente la dejó de lado. Por aquel entonces, ya se había fijado en otra dama de compañía, Jane Seymour. Thomas Cromwell aprovechó la situación, sabía que el rey ya no prestaba atención a la reina, y convenció a Enrique para que encarcelara a su esposa, acusándola de brujería, incesto, por ser una esposa infiel y por conspirar contra el rey. Aunque es cierto que no hizo falta convencer mucho a Enrique, este ya se había cansado de Ana y buscaba la manera de deshacerse de ella para tomar a su deseada Jane Seymour. En mayo de 1536, Ana y su hermano Jorge Bolena fueron sentenciados a muerte. El rey podía elegir si morían en la hoguera o decapitados, y prefirió su último. Los otros hombres que también fueron acusados de yacer con la reina fueron sentenciados a morir ahorcados y después descuartizados. El 19 de mayo de aquel mismo año, Ana Bolena fue decapitada, y unos días más tarde, el 30 de mayo, Enrique se casó con Jane Seymour. Él tenía 44 años en el momento de la unión y ella unos 28. Por aquella época, Gales se unió a Inglaterra, formando un solo país, y se decretó solo el uso de la lengua inglesa. Enrique también prosiguió con sus persecuciones religiosas. Todo aquel que se levantara a lo más mínimo contra él era torturado y ejecutado. El rey ordenó la destrucción de los santuarios católicos y sus representaciones religiosas, apropiándose de todas las posesiones de valor. Siete meses después del enlace, Jane Seymour se quedó embarazada, y el 12 de octubre de 1537 nació el ansiado heredero, Eduardo. El parto de este niño fue muy difícil y largo para Jane, y finalmente falleció unos días después de dar a luz, el 24 de octubre. Según dicen, Enrique se mostró muy apenado y consideró a Jane como su verdadera esposa y reina. Aunque muchos historiadores creen que esto fue debido a que solo Jane había conseguido darle un heredero, no porque estuviera tan enamorado de ella, ya que según se cree, el verdadero amor de Enrique fue siempre Catalina de Aragón. El príncipe Eduardo empezó a dar señales de que tenía una pésima salud, y esto alarmó a Enrique. Además, él no sabía vivir sin tener una esposa al lado, así que decidió buscar una nueva reina. Muchas fueron las candidatas, pero Thomas Cromwell aconsejó al monarca que se decantara por una de las hermanas del duque de Cleves, ya que éste podría ser un buen aliado, y además era un buen defensor de la fe protestante. El rey finalmente se decidió por Ana, ya que le pareció la más hermosa de las dos hermanas. Cuando Ana de Cleves llegó a Inglaterra, Enrique se mostró muy descontento y comparó a su prometida con una yegua, declarando públicamente que le parecía fea y poco apetecible. Finalmente, la boda se celebró el 6 de enero de 1540. Él tenía 48 años en el momento de la unión, y ella 24. El matrimonio no se llegó a consumar, y Enrique prefería no pasar tiempo con su nueva esposa, ya que le desaladaba demasiado, llegándola a humillar en varias ocasiones. Al poco de casarse, Enrique se fijó en una de las damas de compañía de su esposa, Catalina Howard. El 24 de junio de 1540, Enrique mandó que Ana de Cleves abandonara la corte inglesa. Poco después, el rey notificó a su esposa la decisión de anular su matrimonio. Ana actuó de una forma muy inteligente y aceptó de inmediato la anulidad matrimonial. El 28 de julio de aquel mismo año, Thomas Cromwell fue ejecutado, ya que de él partió la idea de que Enrique se casara con Ana de Cleves. Y aquel mismo día, Enrique se casó con Catalina Howard, una jovencita de apenas 20 años. Por aquel entonces, Enrique ya era un hombre de 50 años, nada ágil, obeso y poco agraciado. Ya no quedaba absolutamente nada del Enrique atractivo y encantador que era el principio de su reinado. Catalina Howard pronto se aburrió de su viejo marido e inició un romance prohibido con el cortesano Thomas Culpeper. Thomas Cromwell se enteró de las infidelidades de la reina y se las contó de inmediato al rey, pero éste se negaba a creerlo. Estaba encantado con su joven esposa, que le había devuelto la alegría y las ganas de vivir. Thomas Cromwell inició una serie de investigaciones sobre su puesto amor y la reina, y cuando tuvo las pruebas suficientes, se las presentó al rey. Enrique se mostró muy dolido, pero aún así desconfiaba de aquellas pruebas, por lo que pidió a Cromwell que interrogara a la reina. Catalina Howard finalmente acabó siendo interrogada y después encarcelada. El matrimonio de Enrique y Catalina fue anulado y la reina condenada muerte por adulterio. El 23 de febrero de 1542, Catalina Howard fue decapitada. Murió exactamente igual que su prima Ana Bolena. Enrique no sabía estar sin una mujer a su lado, aunque ella prácticamente no podía llevar una vida marital normal, pero aún así se casó el 12 de julio de 1543 con la rica Catalina Parr. Enrique buscaba en este matrimonio un poco de compañía, ya que por aquel entonces sufría de graves problemas de salud. Se sabe que Enrique y su nueva esposa solían discutir en muchas ocasiones por la religión, ya que ella era calvinista, pero lo que le salvó a Catalina Parr de morir decapitada fue su sumisión ante el rey y las muestras de cariño. La nueva reina tuvo mucho que ver con la reconciliación del rey con sus hijas, María e Isabel, volviendo a incluirlas dentro de la línea sucesoria, por detrás de Eduardo. El 28 de enero de 1547, Enrique VIII falleció a los 55 años. Sus restos fueron depositados en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Enrique fue enterrado al lado de su tercera esposa, Jane Seymour. Según algunas investigaciones sobre su salud, se cree que Enrique padeció de sífilis, ya que sus hijos mostraron síntomas de sífilis congénita. Otra cosa de la que padeció Enrique fue una severa obesidad que le impedió hacer una vida normal. Parece ser que en el año 1536, Enrique sufrió un accidente durante una justa, siendo malherido en un muslo. Esta herida no se curó jamás, volviéndose ulcerosa y le impedía hacer deporte o moverse, ganando así muchísimo peso. Otro estudio realizado sobre Enrique fue que este padecía el síndrome de McLeod y que también era positivo en Kell. Esto provocó que tuviera graves problemas psicológicos y alteraciones de la personalidad, afectando así en sus decisiones. Esta enfermedad también ocasionó que muchos de sus hijos nacieron muertos o que murieron al poco en hacer, o que también sus esposas sufrieran distintos abortos. Enrique VIII fue un hombre cruel en muchas ocasiones, llegando a tratar muy mal a su pueblo, a sus esposas e hijos. Enrique tomaba cualquier cosa que se le antojara y luego se deshacía de ellas sin más. Ordenó que ejecutaran a dos de sus esposas sin que le temblara lo más mínimo la mano. Enrique fue un hombre muy caprichoso con las mujeres, pero enseguida se cansaba de ellas. Su reinado se basó en la persecución de los católicos y en destruir la iglesia católica que estaba ya sentada en Inglaterra. Enrique se mostró en muchas ocasiones como un rey tirano. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Enrique VIII de Inglaterra. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Rebeto Oribio, a Diana Carolina Posada y a Mark Valencia también. Como siempre, agradeceros que sigáis visitando el canal y que me dejéis esos comentarios de ánimo tan bonitos en la caja de comentarios. Os estoy tan agradecida por todo y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!